¡Hola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Deutsch Lernen con Zaloa! En este video vamos a ver palabras que terminan todas en VAL. Estas palabras se parecen mucho, pero tienen significados muy diferentes. ¡Vamos a ver! Yo soy Anja de Alemania y en este video te voy a enseñar algunas palabras que terminan en FAL. FAL también es una palabra que quiere decir caída. De afal, la caída, o también el verbo fallen, caer o caerse. Bueno, vamos a ver algunas palabras que tienen a veces un prefijo y a veces una palabra que también existe. Vamos a ver la primera palabra APFAL. DE APFAL. Entonces, esta palabra termina en FAL y tiene el prefijo AP. APFAL quiere decir basura. Entonces, aquí yo cuando era niña siempre me imaginaba de que algo se estaba cayendo. Por ejemplo, un plátano, la cáscara de un plátano, algo así que se estaba cayendo. Entonces, eso es la basura que se está cayendo al pote. DE APFAL. La basura. Palabra número 2. DE UNFAL. UNFAL es un accidente. Entonces, algo que se cayó también en este momento, a lo mejor alguna persona, a lo mejor algún coche. UNFAL. UNFAL, el accidente. Palabra número 3. DE NOTFAL. NOTFAL quiere decir urgencia. Vamos a ver esta palabra. Vamos a ver esta palabra. FAL, ya sabes, es la caída. Y NOT tiene diferentes significados. Puede ser, por ejemplo, la miseria, puede ser la pobreza también. Entonces, en este caso de NOTFAL, urgencia, algo malo se ha caído. Algo malo ha pasado. Por eso, urgencia, der NOTFAL. Palabra número 4. DE UNFAL. EIN, a lo mejor ya conoces alguna palabra con EIN. EIN es siempre algo que entra, ¿no? Bueno, en este caso, EINFAL es un sinónimo de IDEA. Entonces, en eso siempre me imagino, también decimos en alemán IDE, DE IDE. Es lo mismo que DE EINFAL. Entonces, en eso siempre me imagino como que algo se está entrando a mi cabeza cuando tengo una IDEA. cuando tengo un EINFAL, algún nuevo pensamiento entra a mi cabeza. EINFAL, IDEA. Y la última palabra, la palabra número 5, es una palabra muy chistosa. La palabra es DURCHFAL. DER DURCHFAL. DURCH es como pasar por algo, en inglés sería THROUGH. Entonces, aquí, pasar por algo. Bueno, en este caso, ya sabes, ya ves que me está dando risa porque sí es muy chistoso imaginándose esta palabra. DURCHFAL es cuando tenemos comida en el estómago y pasa por algo, pero no de la manera en la que la queremos. Entonces, DURCHFAL quiere decir DIARREA. Y en este caso, DURCHFAL es otra palabra con FAL. DURCHFAL, DIARREA. Bueno, ya pudiste ver que muchas veces en alemán tenemos palabras muy lógicas y en este caso, palabras que terminan todas en FAL, pero los significados son muy diferentes. La urgencia no tiene nada que ver, bueno, con la diaria quizás un poquito, pero BASURA es otra palabra. Todas las palabras que hemos visto en este video, completamente diferentes significados. Y así nos pasa muchas veces en alemán. Si te gustó este video, te pido dejarme aquí también un comentario porque siempre me gusta leer sus comentarios sobre los videos. Si tienes alguna idea, EINFAL, de videos que quieres ver en un futuro, déjanos también aquí un comentario y así podemos considerar tu EINFAL, tu IDEA. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss, machs gut! Hasta el próximo video!